Vamos a ver cómo abrir el panel de control del sonido antiguo. Vamos a lo que es el altavoz que está en la bandeja de sistema. Pulsamos con el botón derecho del ratón y pulsamos ya con el botón izquierdo sobre configuración del sonido. Aquí nos sale el panel moderno. Y para ir al antiguo le damos a más opciones de sonido. Aquí lo tenemos ya. Lo que escuchamos, la pestaña de grabaciones, todos los sonidos del sistema y los ajustes de las comunicaciones. Nada más, espero que os sirva. Un saludo. Chao.